Quería arrancar con una expresión de Benjamin, que dice así, cuando una era se derrumba, la historia se descompone en imágenes y no en relatos. Y, bueno, a mi entender, esto es clave, el pensamiento de Benjamin es clave para tener en cuenta hoy, ¿no? Cuando a veces se piensa, y comentábamos recién con los docentes, la gran inclinación que tienen los chicos, la gran afinidad que tienen por las imágenes, y la desconfianza que tienen por los relatos, la gran afinidad que tienen por lo fragmentario, y la gran distancia que tienen con todo aquello que le promete un largo plazo, más allá de las circunstancias particulares de nuestros jóvenes, de nuestros chicos, hay un problema que es claramente epocal, que tiene que ver con esto de una era que se derrumba. Una era que se derrumba y que hace que, inevitablemente, pensar, si es genuino, tenga que ver con pensar con imágenes, no solamente porque se traten de imágenes de carácter visual, sino que se trate también, puede ser de imágenes literarias o de imágenes históricas. Pero a lo que se quiere referir, me parece, Benjamin, es a este hecho de aquello que no parece estar transitado por un sentido mayúsculo. La imagen, como muchas veces así fue vista, se la trató como si fuera un desperdicio, un desperdicio de un relato mayor, de un relato lleno de sentido, de un relato lleno de direccionalidad. Ahora, cuando una era se derrumba y, por lo tanto, esos relatos llenos de sentido y llenos de direccionalidad parecen estar huecos, lo que queda es todo eso que se suponía que era desperdicio. El problema es que, justamente, eso que era desperdicio tiene un valor que hasta ese entonces no se le había dado, que podemos redescubrir. A mí me parece que, de un tiempo a esta parte, yo creo que es un tiempo largo a esta parte, el tema del cine, evidentemente, pasó a ser un tema fundamental. No es nada nuevo, en tanto que hay cantidad de libros importantísimos desde el comienzo del siglo XX a propósito de esto, pero, generalmente, en términos escolares se supuso que el cine era mera ilustración de un conocimiento que era del logos, no era de la imagen. Me parece que, en este tiempo, en este último tiempo, se empezó a ver que hay películas que tienen la densidad que muchas veces no tienen palabras, no tienen libros. Por tanto, que esas películas tienen que ocupar un lugar en nuestra cultura, un lugar en la transmisión mucho más importante que el de algunos otros libros. Pienso, sin ir más lejos, una película última que se llama Los resistentes, que es un documental que hizo Alejandro Fernández Mouhan sobre la época de la resistencia peronista. Bueno, no hay libro de historia, este es mi métier, no hay libro de historia que ahonde, en ese periodo, como ahonde esa película. Y eso está en una película, no está en un libro. Lo mismo podría decir, además del tipo de imagen, porque no es cualquier imagen la que trabaja ese documental de Alejandro Fernández Mouhan, son simplemente imágenes de hombres mayores que fueron protagonistas de una época ya pretérita y que hablan a cámara como esperando hablar alguna vez con algún joven. Bueno, ese tipo de imagen tiene un poder inmenso. Lo mismo, digo, podríamos seguir hablando a propósito de la fotografía o de la pintura, yo creo que hay algo que ahí es poderosísimo. Bueno, esta cita de cuando Ernst Jünger decía que quien trata a la lengua con conceptos y no con imágenes se comporta tan cruelmente como aquel que solamente ve categorías sociales y no hombres. Bueno, ahí hay un problema, me parece que muchas veces hemos priorizado entender todo en términos de categoría, de proceso duro, de concepto duro, y por lo tanto hemos empobrecido la posibilidad de acercarnos a la singularidad de una vida, que también a veces es la singularidad de una imagen. La imagen nos devuelve singularidad y eso, digo, es la fotografía. Esa fotografía de un instante que ha llegado hasta nosotros y que no es ilustración de nada, es eso. Bueno, ahí me parece que todo el trabajo de John Berger es ejemplar y es interesantísimo para pensar esto. Sí, yo pienso que estaría bueno. No sé si hablar del canon, no tanto porque a uno le parezca retrógrado, conservadora esa idea, sino porque más bien es imposible hoy por hoy producir un canon y sostenerlo en el tiempo. Sí, me parece que de todas maneras hay películas que bien podrían articular largos momentos de enseñanza. Pienso en Juan Moreira de Leonardo Fabio, por ejemplo, y es evidente que es una película de primer orden, o incluso en la metrópolis de Fritz Lang, que ahora está todo este tema con el que se ha encontrado esa copia que está en el Museo del Cine en Buenos Aires, y me parece que sí, que sería más que rico eso. Yo diría el cine como un material que tiene que ser en sí mismo transmitido, no solo como un vehículo que facilita la transmisión, igual que la fotografía, igual que la pintura. O sea, el cuadro de Ángel de la Vale, La Vuelta del Malón, o el cuadro de la Cárcoba, Sin Pan y Sin Trabajo, no tiene valor porque uno nos cuenta cómo era el malón y el otro nos cuenta las condiciones de vida tremendas de los trabajadores, sino porque en sí mismos, en la anécdota, en la manera que están resueltos pictóricamente, en la historia de esos cuadros, bueno, hay procesos valiosísimos de una cultura que ahí se han condensado. El tema es cómo, por supuesto, me parece que la escuela ha colocado una y otra vez la palabra en su centro, la palabra enunciada con tonos más progresistas, menos progresistas, más de derecha, menos de derecha. Ahora, lo cierto es que esa palabra parece ser siempre hegemónica. Me parece que la entrada y el uso de imágenes, el trabajo con imágenes, vendría a desplazar ese peso de la palabra y también creo yo que produciría otro tipo de afinidad con los estudiantes, otro tipo de amistad. Bueno, eso es lo que plantea John Berger y yo creo que es así. John Berger es un moderno y por eso nunca le va a dar del todo la derecha a las imágenes. Digo, no está pensando en que un videoclip, que es pura imagen y una imagen que poco tiene que ver con el texto que se está enunciando por encima, pueda resolver el asunto. Y claro, yo estoy totalmente de acuerdo, me parece que hay una necesaria imbricación entre la narración, entre el relato y la imagen. No obstante, sí estaría cada vez más tentado decir que las palabras mismas tienen que ser colocadas no en una clave totalizadora, no en una clave de sentido fuerte, único, sino en una clave que sea mucho más amigable con la imagen. A ver, lo digo de otra manera. Una cosa es decir, Manuel Belgrano fue un revolucionario, creador de la bandera, y otra cosa es construir alrededor de Belgrano una imagen de su existencia. Bien, me estoy refiriendo. Manuel Belgrano, sus últimos años, perdido en un desierto, incluido en unas guerras civiles en las que no quería participar, y enfermo de hidropecia. No sé, digo, como tratar de preocuparnos, diría así, por recuperar todo aquello que en algún momento fue descartado por pintoresco. Hay algo que nuestra cultura se puso los guantes muy activamente contra lo pintoresco, y que probablemente haya sido correcto que hayamos criticado lo pintoresco. Aparte de pintoresco, pintura va de la mano. Porque lo pintoresco era menor, era anecdótico, no era lo esencial, había que ir a lo esencial. Por lo tanto, cuando nos sacamos de encima lo pintoresco, ¿qué nos sacamos de encima también? Las singularidades. Y ahora bien, las vidas están hechas de esas singularidades. Entonces, de lo que se trata es de recuperar a través de la imagen y de palabras que también se dispongan, atentas a la imagen y no al sentido, en recuperar esa singularidad. Yo creo que hay ahí una tensión. Probablemente sea un momento cultural en el que estemos a la espera de nuevos y ricos conceptos que no aplasten la vida, digamos. ¿Por qué? Porque se sabe que hay momentos en que los conceptos son aplastantes. Probablemente este sea un momento en el cual hay una cantidad de conceptos, grandes palabras, que han vencido, y por lo tanto hay que reencontrarlas. Y me parece que en este movimiento se está. Vos me decías la cita de Jünger, y para mí la cita de Jünger es maravillosa, interesantísima. Ahora bien, hay conceptos que fueron activísimos en la vida de los hombres, conceptos que fueron poderosísimos, palabras emblemas que fueron poderosísimas en la vida de los hombres, y que bien vale recuperar esas palabras emblemas. Si no, y ahí nuevamente caigo yo en esto que estaba tratando de criticar, llegaríamos simplemente a un punto de recuperar la singularidad de las vidas sin posibilidad de hacer justicia. Creo que ahí está el problema. Muchas veces los conceptos intentaron hacer justicia, y un concepto hacía justicia. Denostaba o elogiaba. Condenaba a una vida eterna y de buena memoria, o condenaba a la mala memoria. Bueno, es correcto. Dejemos por un lado los conceptos. Ahora, hay algo de la justicia que tiene que seguir latiendo al lado de las imágenes.